...trabajando y desarrollando nuevas funcionalidades, en este caso el equipo que también nos ayuda a diseño y a las mejoras que estamos implementando en el UCM 6510, básicamente la posición del día de hoy. En Dallas contamos con un centro de distribución de toda la mercadería al resto del mundo. En China contamos con lo que es la línea de producción y manejamos una bodega en Hong Kong para la distribución de la mercadería. El centro de soporte para Europa se encuentra ubicada en Marruecos y mi persona me encuentra ubicado en Venezuela, donde se encuentra el centro de soporte para Latinoamérica. Actualmente también contamos con presencia en los Países Bajos y que sería la bodega que estaría encargada de hacer lo que es la distribución de nuestros productos hacia Europa en gran parte. Básicamente en el transcurso de nuestra vida útil, a partir del año 2002, hemos tenido un crecimiento exponencial donde hemos sido merecedores de innumerables premios, en este caso muchos de esos premios han sido premios de innovación. Hago referencia a uno de los últimos que hemos recibido, en el caso de los teléfonos bajo Android, fuimos los primeros en desarrollar un teléfono IP que estuviera ejecutándose sobre un sistema operativo Android. Entonces, somos una empresa que, como vieron, estamos ofreciendo soluciones de telefonía, desde teléfonos IP multimedia, empresariales, para pymes, GetWiz, tanto FXS como FXO. Y en el caso de biovigilancia estaríamos también cubriendo el mercado tanto con cámaras tipo cubo, cámaras para exteriores, tanto HD como Full HD. Y estaríamos manejando también una nueva NVR y un software de administración de video totalmente gratuito. Básicamente, este sería el portafolio de teléfono IP que estaríamos manejando. Lo que puedes ver allí es una tabla relación costo-beneficio, donde podemos encontrar, de acuerdo a las bondades y las funcionalidades que nos pueden entregar cada uno de nuestros teléfonos, el orden comparativo de los precios entre ellos. En el peldaño inferior tenemos la serie GXP11-0X. Básicamente es un teléfono SIP de una sola línea que no cuenta con pantalla LCD. Luego tendríamos lo que es el DP715, que es un teléfono DEP. Y básicamente a esa base se pueden añadir hasta cuatro auriculares más para un máximo de cinco. Cada uno de los auriculares puede manejar una cuenta SIP independiente o puede compartir la cuenta SIP de uno de los teléfonos entre el grupo que contribuye dentro de mis cinco auriculares. Subiendo el daño, tenemos que manejar mis teléfonos desde una línea hasta dos líneas. En el caso del GXP1160-165, es un teléfono de una sola línea SIP con pantalla LCD. En el caso de los GXP1400 y 1450 son teléfonos, ambos teléfonos manejan dos cuentas SIP de calidad de audio y HD. Y el principal diferenciador, en este caso del GXP1450 al GXP1400, es que el GXP1450 cuenta con una pantalla LCD retroiluminada. Entonces básicamente a la hora de recibir una llamada a la pantalla LCD va a tener un poco mejor visibilidad, dependiendo del entorno. Luego estaríamos manejando teléfonos de tres a seis líneas. En el caso del GXP2130, es un teléfono pantalla de color que viene con tres soportes para tres líneas SIP y este equipo está manejando 8 BLF integrados. En el caso de los GXP2140 y 2160, de igual forma son teléfonos con pantalla a color y estos dos modelos se están diferenciando del 2130, básicamente porque estos equipos vienen con la funcionalidad de Bluetooth integrado. Entonces podría sincronizar mi smartphone y hacer que las llamadas telefónicas que reciba desde mi celular puedan ser recibidas desde mi teléfono de escritorio y que desde mi teléfono de escritorio, mi GXP, yo pueda tomar una de esas líneas para hacer las llamadas sobre el teléfono celular. Adicionalmente, el directórico que pueda tener alojado sobre mi smartphone, también se sincronizaría en el directorio de mi teléfono IP en el momento que esté sincronizado por Bluetooth para que a la hora de que yo vaya a hacer una llamada sobre mi teléfono celular, desde mi teléfono IP pueda encontrar el contacto que tengo alojado allí. En este caso, tanto el 2130 como 2140 y 2160 están manejando doble puerto de red de gabin. Para el 2140 se le pueden anexar hasta 4 botoneras adicionales para un máximo de 360 BLF que puede monitorear el equipo. Entonces, el GXP2140 básicamente sería un teléfono IP enfocado a una secretaria o un operador que puede tener estado de la mayor parte. Estamos hablando de estas 160 BLF. El 2140, como mencioné, estaría manejando 4 líneas SIP y el GXP2160 estaría manejando 6 líneas SIP. En el caso del 2160, como pueden ver en el lateral, estaría manejando 24 teclas BLF incorporadas. Y bueno, en el último peldaño tendríamos lo que es la serie GXP o la serie de videoteléfonos desarrolladas bajo el sistema operativo de Android. Estamos manejando dos versiones, en el caso del GXP2240 GXP2240. Es un teléfono con pantalla LCD capacitiva y adicional, como ven allí, estaría manejando teclado físico, ¿no? Muchos usuarios dicen resistencia al cambio y prefieren tener en su escritorio un teléfono con teclado para hacer y recibir sus llamadas. Sin embargo, también podrían gestionarlas directamente desde la pantalla LCD touch. En el caso del GXP3275, estamos hablando de que es un teléfono completamente con pantalla LCD capacitiva. Al igual que el 2140, este equipo viene con su cámara integrada para lo que es la capacidad de hacer videollamadas. Ambos equipos vienen con salida HDMI. Básicamente podríamos usarlos para videoconferencias. Podríamos tener dos oficinas que entre estos dos equipos, dos oficinas remotas que entre estos dos equipos pueden hacer una videollamada y que el video esté recibiendo, lo conecte a mi televisor y lo pueda proyectar en una sala de conferencia. Ambos equipos cuentan con puerto SD para lo que es la capacidad de la memoria, puerto USB y, de igual forma, estos equipos están manejando dos puertos de red Gigabit y Bluetooth integrado como Wi-Fi integrado. Siguiendo, con lo que es el portafolio de soluciones BOE, tendríamos lo que serían ahora los SATAS. Básicamente serían puertos FQGS, ¿no? El puerto FQGS es el que tiene la capacidad de tomar un teléfono análogo y llevármelo a BOE. En este caso estaríamos manejando, estaríamos manejando desde un puerto, dos puertos hasta cuatro puertos FQGS. Y en el caso del HD503 estaríamos manejando un puerto FQGS y un puerto FQGS. El puerto FQGS es el que tiene la capacidad de tomarme una línea análoga o PSTN y enviármela a BOE. Luego estaríamos manejando lo que serían los redwaves de alta densidad. Básicamente sería la serie GXW 4216 hasta 48 puertos FQGS, ¿no? Entonces, esto sería un equipo un poco más donde tener un cliente, donde tener una infraestructura, el teléfono análoga convencional y están migrando a lo que es la teléfono IP. Básicamente con este equipo podemos, como tendencia, reutilizar o actualizar acerca de los teléfonos análogos que puedan ser usados sobre nuestros servidores SIG y sobre cualquier tipo de servidor SIG. De igual forma estaríamos manejando de cuatro y ocho puertos FQGS. En el caso de los redwaves FQGS estaríamos manejando desde cuatro a ocho puertos FQGS. Y de igual forma encontraríamos lo que es el 503, el HT503, que maneja un puerto FQGS y un puerto FQGS. Bueno, hago acotación, ¿no? Somos una empresa que siempre apuesta a lo que es el código de fuente abierta y básicamente todos nuestros equipos están desarrollados sobre SIG. En el caso de nuestros productos de telefonía, tanto de teléfono como los redwaves, están desarrollados sobre SIG. Y básicamente no estamos manejando nosotros de nuestro lado, no existe ningún tipo de limitación, licencia o algún tipo de problemas a la hora de la interoperabilidad, ¿no? Básicamente nosotros apostamos siempre a la interoperabilidad. Y bueno, aquí tenemos algunos de los servidores o soluciones más conocidas en el mercado, como la gente de Aster y de LAPI. Estamos certificados con la gente de Broxon, Genesis, Metaswitch, entre otros. En el caso de la solución de vigilancia, de igual forma, brevemente, ¿no? Tenemos una tabla de relación costo-beneficio, de acuerdo a las funcionalidades y bondades que nos pueden proveer las soluciones que proveemos en cuanto a videovigilancia. En el peldaño inferior, estaríamos manejando lo que serían los decodificadores y DBS. El GXB 3500, básicamente sería un codificador y decodificador, ya que está en la capacidad de tomarme una cámara análoga con su entrada de video y audio, llevarme la IP. O estaría en la capacidad de manejar hasta 8 cámaras IP y llevármelas análogas para que al conectar mi salida RCA a un televisor, se pueda proyectar la cuadrícula de las 8 cámaras. El GXB 3504 es un codificador que podría manejar hasta 4 canales o 4 cámaras análogas, con su puerto PC tanto para audio como para video. Este equipo viene con ranura de CD para lo que sería la grabación de archivos, así como puerto USB. En el caso de soluciones para interiores, estamos manejando la serie GXB 3615, básicamente sería la cámara tipo cubo, es una cámara para tipo oficina, un diseño un poco más estético. Es una cámara que viene con wifi integrado, con micrófono y speaker. De igual forma, esta cámara viene con ranura de CD para que se puedan gestionar grabaciones internamente. Luego, tendríamos lo que es la GXB 3611, que es una cámara tipo dojo. Esta cámara de igual forma viene con speaker, micrófono integrado, sin embargo, viene con las entradas y salidas. A la hora de que necesite esta cámara, tenga un speaker de mayor ganancia, o un micrófono de mayor ganancia, sencillamente nos puedo conectar a su interfaz y ajustarlo a la necesidad que estemos manejando. Luego, estaríamos manejando lo que es la GXB 3651 Full HD. Es una cámara de 5 megapíxeles, la cámara tipo box que está viendo allí. Y bueno, básicamente, como digo, está manejando 5 megapíxeles de resolución, lo que nos puede entregar una alta calidad, una alta calidad de imagen. Y el lente que está manejando es un lente convencional de CCTV, por lo cual podría, básicamente, a la hora de necesitar un requerimiento en específico, ya sea que que necesitamos tener mayor lente telescópico o mayor apertura, podemos ir al mercado de CCTV y adquirir el lente que mejor se adapte a nuestra solución. En el caso de soluciones día y noche, con certificación IP66 y puertos infrarrojos integrados, estaríamos manejando lo que es la serie GXB 36, 3610. Básicamente, sería la versión tipo domo, tanto HD como Full HD. Y las versiones GXB 3672, tanto HD como Full HD. Y esta versión la estaríamos manejando, básicamente, en dos modelos, ¿no? Básicamente, la que está de color rojo, estaría manejando una versión lente con un lente de 8 milímetros, y la segunda función que estaríamos manejando, estaría manejando un lente de 3.6 milímetros, que nos puede proveer mayor apertura, ¿no? Mayor amplitud que estemos visualizando. Mientras que la de 8 milímetros estaría ofertando una lente un poco más telescópica. En el caso de la GXB 3674, tanto HD como Full HD, básicamente, son cámaras marifocales, ¿no? Que las podemos llevar desde 2.8 milímetros hasta 12 milímetros. Entonces, una cámara con certificación IP66, con LED infrarrojo, y que pueda ajustar el tipo de visión, la apertura y la vista de las cámaras. Y bueno, en el último peldaño, estaríamos manejando lo que es la serie GXB 3662 HD Full HD, de igual forma con certificación IP66, y estas cámaras serían antivandálicas, ¿no? Entonces, bueno, son cámaras que están diseñadas para exteriores, de igual forma esta cámara cuenta con rodura SD, para lo que es la grabación de los directos internamente, y viene completamente sellada, ¿no? La acotación que no he mencionado por aquí, todas nuestras cámaras IP tradicional a ser un dispositivo de STB, de videovigilance IP, también son un teléfono IP, por lo cual estas cámaras tienen la capacidad de hacer o recibir llamadas a través de un servidor SIP, ¿no? Las llamadas las pueden gestionar a través de una detección de movimiento o entradas de alarma. Y bueno, manejando lo que serían los videoteléfonos, podríamos ver en tiempo real el video que esté visualizando en la cámara. Básicamente, está en la capacidad de manejar doble este interviderio. Y bueno, siguiendo con lo que es la interoperabilidad, nuestras cámaras están desarrolladas bajo ONGIF, ¿no? Que sería el estándar abierto. Para lo que es la videovigilancia IP, ¿no? En el caso de videovigilancia estaríamos apostando a ONGIF, y en el caso de telefonía, por respecto a las cámaras, de igual forma estarían desarrollados bajo SIP. En esta presentación tenemos algunos de los fabricantes de soluciones de BMS o analítica de video más populares en el mercado, como la gente de Digifo, YSS, HACS, NUO, entre otros. Y bueno, lo que sigo mencionando, ¿no? Siguiendo con lo que es la interoperabilidad, todos los teléfonos, tanto como las cámaras, cuentan con su cliente SIP. Los teléfonos, tanto PYMES como los teléfonos patria de color, están desarrollados bajo Linux, y nuestros teléfonos, videoteléfonos, GXB3275 y 40. Básicamente están desarrollados bajo el sistema operativo Android 4.2. Y bueno, el tema esencial del día, ¿no? Básicamente la UCM6510, de igual forma, apostando siempre a lo que es la fuente abierta, está desarrollado bajo base. Entonces, ya vamos a entrar en materia. Vamos a ver lo que es la descripción, la funcionalidades. Luego estaríamos viendo cómo usar la UCM como gateway 1, en el caso de soluciones donde tenemos un servidor SIP, está en un cooperativo, y sencillamente necesitamos analizar algún tipo de conexión digital. Podemos usar la UCM para que las llamadas que reciba sean gestionadas directamente desde el servidor que está en producción. Luego estaremos viendo lo que es la supervivencia y seguridad de la UCM. Entonces, bueno, básicamente la UCM6510 es un PBX que está enfocado básicamente a empresas, que dicen pequeñas empresas o pymes, sin embargo estaríamos hablando de pymes, yendo un poco más a lo que serían pequeños corporativos, ¿no? Como tiendas, franquicias, también está enfocado a lo que serían para soluciones residenciales o de los clientes, ¿no? En conjunto residenciales. Antes de comenzar la pregunta, ¿por qué apostar a la solución basada en el UCM6510? Bueno, como vieron previamente, estamos manejando la solución completa, tanto de teléfono IP, desde teléfonos gama baja, gama alta en videoteléfonos, tanto gateway como el que se especificó, y capacidades de integración, ¿no?, con lo que es productos de biogigilancia. Luego, encontramos, dice, sin costos de licencia. Básicamente, el equipo, el precio del equipo es el precio pagado al momento, y no existe ningún tipo de licencia adicional, ya sea por Boimer, ya sea por el codec G729 para audio, aclaro, ¿no?, el uso del codec G729 para audio, está licenciado de por vida, y el derecho a las actualizaciones de igual forma del firmware del equipo de por vida. Y bueno, la solución completa a un precio inibatible, básicamente, de acuerdo a todas las funcionalidades que vamos a estar viendo, ustedes van a ir a comparar y a darse cuenta de que realmente es un precio muy competitivo, ¿no?, y que, como vieron, nos contamos a la interoperabilidad y nos estamos amarrados a que esto esté funcionando con productos netamente grandes. Entonces, cualquier producto que esté desarrollado bajo film va a poder ser integrado a la UCM-6510. Ok, entonces, bueno, básicamente, la UCM-6510 es uno de los principales diferenciadores o puntos resaltantes de este UCM, es que viene con un puerto E1, T1 o J1. Básicamente, puedo establecer el tipo de troncal digital que esté manejando y hacer las configuraciones necesarias de señalizaciones para cada uno de estos modos, ¿no? Este equipo estaría manejando funciones de calidad empresarial a un precio accesible, compacto y fácil de manejar. Adicional, aclaro, ¿no?, sin importar que el equipo esté desarrollado bajo ASTEN como tal, el equipo está manejando una interfaz gráfica bastante amigable e intuitiva, lo que le haría muy fácil de configurar este equipo récord, lo que podría reducir costos de instalación y, bueno, también, como mencioné, sin derecho de licencia, con todo el hardware y el software incluido, básicamente es una solución que nos dieron, como estaba mencionando, teníamos enfocada a lo que sería un SMB, ¿no?, o PIMES. Aquí algunas de las intensificaciones de hardware, entonces, bueno, el puerto E1, T1, J1, dos puertos FQO, dos puertos FQS, dos puertos de red Gigabit, y estaríamos manejando un puerto de red en el caso de file over, es decir, que podemos tener un OCM como backup de la otra y que todas las configuraciones que se vayan haciendo en una, se vayan gestionando en la segunda, a la hora de pérdida, en el caso de que caiga en el servidor primario, sencillamente pueda switcharse y manejar lo que sería el file over, ¿no?, en el caso del servidor sí. Estaríamos manejando cuatro procesadores ARM Cortex A9, 1 GB de memoria RAM, 32 GB de memoria FLAT y procesadores DSP dedicados de múltiples núcleos, ¿no?, enfocados a lo que es el rendimiento y procesamiento avanzado en la voz y la señalización. Ok, siguiendo con esto, ¿no?, estos están enfocados básicamente en lo que es la cancelación de ECO, básicamente de 128 milisegundos procesados directamente sobre el DSP, lo que me estaría brindando a un alto nivel en la calidad de voz, tanto para las troncales vitales T1, E1, así como para las puertas de efectivo y efectivo S. Estaríamos manejando capacidades de transcode, de CODES de mayor compresión a menor compresión, ya vamos a ver básicamente los funciones que podemos manejar, capacidad de detección de todo lo de llamada en progreso, básicamente el equipo está en la capacidad de detectar lo que sería el VISITON de las líneas análogas con soporte para DTMF y en el caso de FAX estaríamos aportando lo que es T38 y T30. Entonces, bueno, básicamente podemos manejar hasta dos mil usuarios SIP o dos mil puntos finales, ¿no? Podríamos tener ciento mil novecientos cincuenta extensiones SIP y manejar hasta cincuenta troncales y manejando un máximo de doscientas llamadas concurrentes. Básicamente la UCM está enfocada, ¿no? En cuatro aspectos fundamentales, capacidad de voz, movilidad, datos y videos. En el caso de las especificaciones generales, puedo hacer un poco de lo que estamos hablando. Se refería a doscientos puntos finales, el cuarto E1, T1, J1, doscientas llamadas concurrentes o cien llamadas concurrentes cuando estemos manejando ese DTP. Dos puertos de red Gigabit que pueden ser alimentados vía POE, es decir que el AUDM la podemos alimentar vía POE. Cuenta con ranura USB, ISD y capacidad de puentes de conferencia de hasta 64 asistentes en conferencia. De igual forma cuente con la opción o la funcionalidad del cero cósmico o el cero configuración. Básicamente es una herramienta que puede realizar el aprovisionamiento automático de mil novecientos cincuenta extensiones o de dos mil extensiones que estoy manejando dentro del ICM. Entonces, rápidamente, pasando nuevamente por la interfaz, puerto WAN, puerto LAN, capacidad de router de HCP, es decir que mi UCM me puede servir de servidor de HCP, dos puertos FXO, dos puertos FXS, ranura USB, ISD para aumentar lo que es la capacidad de memoria y el número de llamadas concurrentes serían doscientas y seis llamadas cuando estemos manejando SRTP. Siguiendo con lo que es el uso de los puertos FXO, básicamente los puertos FXO vienen incluidos de lo que significa que no necesito adquirir ninguna ranura o GERD FXO, ya sea PCI o GERD FXO convencional, ¿no? Este cargo de FXO está en la capacidad de hacer la detección automática y estaría protegido contra voltajes y sobrecargas, ¿no? Entonces, lo que estaríamos dándole respaldo y durabilidad a el puerto FXO. En el caso del puerto FXS, de igual forma, estaríamos manejando dos puertos FXS, donde podríamos conectar desde un teléfono análogo hasta una máquina de fax, ya sea porte 30 o de 38, y de igual forma, ambos puertos FXS estarían protegidos contra sobrecargas de alto voltaje e interrupciones de energía eléctrica. Funcionalidades de llamadas del UCM 7510. Básicamente, un breve resumen, ¿no?, de algunas de las funcionalidades básicas. Podemos encontrar que se llama un manejador que es el IBR, CDR, identificador de llamadas, puertas de conferencia, opción de no molestar, llamada en espera, call pick-up o captura de llamadas, capacidad de estacionamiento de llamadas, cola, costura negra, blanca de llamadas, opción para crear grupos de goceo, intercom, capacidad de multilinguaje, tanto desde la interfaz gráfica, como desde los prom que puedan reproducirse en el UCM, es decir, el idioma en el que me puede hablar, música en espera configurable, correo de voz por cada usuario, reminios de llamadas y opción de acceso al app, del app, para lo que sería la descarga de los archivos de grabaciones, tanto de audio, como del CDR. En el caso de funcionales, de funciones avanzadas, estaremos manejando un servidor de registro donde podemos llevar el control de todas las configuraciones y eventos que se vaya realizando en el UCM, la opción cero conflict, como mencionaba, para lo que es el autoprovisionamiento de terminales SIP y Gantry, capacidades hardware y HCP server integrado, soporte para CRTP, en el caso de seguridad, en el caso de la voz, y en el caso de señalización, para la parte SIP, está soportado lo que es el VLS, que básicamente sería el encriptado del SIP o la señalización. Soportes para VLS y VLS, cuenta con un servidor, el DAP, capacidad de composición de códices de video, y reglas de entradas que pueden ser personalizadas basadas en el D&D. Y en el caso de que queramos conectar nuestra UCM en un corporativo donde estén manejando lo que es el control de sexo a la red, básicamente estaremos manejando lo que es el C2.1X, para lo que sería la autenticación en la red, para que pueda conectarse. Rápidamente, tenemos lo que es la ventana de configuración del cero conflict. Esta sería la herramienta que me podría ayudar a autoaprovisionar desde un teléfono SIP, un teléfono IP Grantree, hasta los 2.000 teléfonos IP Grantree, de manera automática. Entonces, es una herramienta que a la hora de utilizarla, o a la hora de hacer integraciones, nos puede ayudar mucho tiempo y costo, ya que la integración la podemos hacer en tiempo rico. Entonces, bueno, básicamente desde la ventana de cero conflict, podemos ver los dispositivos que se encuentren conectados, y si la opción está activa para la asignación automática, él automáticamente proveerá las extensiones en los rangos de extensiones que yo vaya estableciendo. O podría realizar la configuración manual, es decir, en mi tabla, buscar el teléfono que desea aprovisionar, y haciendo clic en editar sobre ese equipo, asignar una de las extensiones que ya tenga previamente configurada. Nuevamente, cargos por licencia, ¿no? Básicamente, tenemos una tabla en relación con un competidor del mercado, donde por cada funcionalidad que se estaría manejando nuestro competidor, se debe pagar costos de licencia, que en el caso de la UCM, todas estas funcionalidades, tales como grabación de llamadas, reportes de llamadas, licencias para correos de voz, asistentes automáticos, soportes multilinguajes, entre otras, se encuentran totalmente incluidas, y estarían incluidas en el precio de compra del equipo, mientras que con el competidor del mercado, básicamente tenía el precio de compra, y adicionalmente, se debe ir pagando cada una de las licencias, para poder manejar dichas funcionalidades. Actualmente, tenemos, hemos hecho pruebas, ¿no?, de interoperabilidad con numerables de fabricantes de teléfonos IP, sin embargo, aquí podemos ver dos principales o más fuertes fabricantes de teléfonos IP, como la gente de Cisco, Polycom, Snow, y bueno, entre otros. Básicamente, cualquier teléfono IP que esté desarrollado sobre el protocolo SIP, bajo el estándar SIP, va a ser compatible con la UCM. Entrando a lo que eran los aspectos primordiales en que estábamos enfocados, lo que es la calidad de voz, como ya datos y videos. Ingresando a lo que es el manejo de voz, básicamente, podemos enrutar llamadas, tanto salientes, entrantes, basadas por D&D, y llamadas salientes, a través de planes de mercado, ¿no?, completamente personalizables. Capacidad de asistente automático, IBR, colas de llamadas, desfío de llamadas, recuperación, música en espera, transferencias, grupos de extensiones y grupos de búsqueda, estas funciones se encuentran incluidas en la UCM. Siguiendo con lo que es la voz, nuevamente tenemos una gráfica, ¿no?, donde podemos ver, básicamente, la capacidad, ¿no?, estaríamos manejando 2.000 usuarios o 100 llamadas concurrentes o 100 llamadas sobre SRTP. El equipo puede manejar hasta 34 packs virtuales concurrentes, grabación de llamadas concurrentes de hasta 100 llamadas, grupos de voceos de hasta 400 usuarios, y podemos tener un máximo de 64 participantes simultáneos en cuartos de conferencia. Básicamente, la UCM puede manejar hasta 8 cuartos de conferencia, con un máximo de 64 participantes entre los 8 cuartos de conferencia o 64 participantes desde un solo cuarto de conferencia. Cada cuarto de conferencia soporta lo que es la contraseña, o código PIN para tener acceso al salón de conferencia, tanto para usuario como administrador, y las opciones del medio de libre de conferencia están incluyendo opciones como capacidad de invitar a otros asistentes, silenciar, bloquear la sala de conferencia y escuchar usuarios. En el caso de codecs de voz, estaríamos soportando los principales codecs de voz del mercado, en el caso de G711, G722, que sería el codec de alta definición, PSM1, PSMA, G723, ILBC, GSM, y G729, que son todos los de mayor conferencia. Y, nuevamente, ya recuerdo, ¿no? El código que es el codec de luz del G729, se encuentra licenciado de por vida, ¿no? Entonces, podemos comprar nuestras vocales SIP, bajo el TCOG, y nosotraremos pagar ningún tipo de licencia anual, como normalmente se estaría manejando sobre cualquier otro servidor SIP del mercado. La opción o la capacidad de grabar, de grabación de llamadas, de igual forma, se encuentra soportada, ¿no? Por nuestra UCM. Y, básicamente, la grabación de llamadas la podemos gestionar desde tres formas, ¿no? Podemos hacer que todas las llamadas que pasen por una extensión SIP, es decir, que se hagan o se reciban desde la extensión SIP, sean grabadas. Podemos hacer que todas las llamadas que pasen sobre una troncal, ya sea análoga, o VOY, sean grabadas sin importar si el usuario tiene la opción de que graban sus llamadas, o podemos generar lo que es la grabación de llamadas desde un código de función durante la llamada activa. Entonces, básicamente, con la memoria interna del equipo, recuerden que estaban manejando 32 GB de memoria, sin embargo, para la memoria total, para datos usuarios, estaríamos hablando de 26 GB. Estos 26 GB me podrían proveer hasta 230 horas de grabación de llamadas, 4.300 horas en el caso de VOY, y me podría manejar hasta 260.000 páginas de fax virtuales gestionados desde la UCM usando esta capacidad de memoria. En el caso del transcodec, el transcodec estaría siendo soportado tanto con G729, G723, G726 y LBC. Y estaríamos manejando un máximo de 36 canales para realizar lo que es el transcodec, ¿no? Básicamente, cuando se estén manejando dos códecs de mayor compresión, o no un V-Ray, básicamente, cuando se manejen dos códecs de mayor compresión, estaríamos usando dos canales para lo que es el transcodec. Y cuando estemos usando un códec de mayor compresión con un códec de menor compresión, se estaría manejando un solo recurso o un solo canal para realizar el transcodec entre el códec de mayor compresión con el códec de menor compresión. Es importante, ¿no?, entender que los recursos de transcodec pueden ser afectados por otras operaciones, tales como las grabaciones de llamadas y packs virtuales que estén manejando en el momento. Entonces, bueno, recapitulando, estaríamos manejando 36 canales para lo que es manejar los transcodecs de mayor a menor. Y cuando se estén manejando dos códecs de mayor compresión, me estaría usando dos canales. Ok, siguiendo con el manejo de voz, la UCM cuenta con la capacidad de manejar lo que serían las IBRs, y que a través de los eventos de la UCM, estas llamadas sean transferidas directamente a usuarios o a grupos, ya sean colas o regrupos o extensiones de pack y de otros. Estas transferencias de llamadas desde el IBRs pueden ser gestionadas sobre mi IC principal o cualquiera de mis subcursales, siempre y cuando tenga mis UCM troncalizados o en cada una de las subcursales, o en el caso de que estemos manejando oficinas remotas donde simplemente tengamos extensiones de usuarios, es decir, en sucursal B o en sucursal C, no tengamos otra UCM, de igual forma las llamadas que es desde la sucursal A pueden ser enviadas a las extensiones remotas. De igual forma, en el caso de la voz, podemos manejar lo que es el BLF, tanto BLF como EVENLIX, ¿no? Recuerden que les mencioné que en el caso del 2140 podíamos manejar hasta cuatro botoneras para manejar un máximo de 160 BLF, y de igual forma en el EXB3240 también estaríamos en la capacidad de manejar 160 BLF, ya sea por la opción convencional de BLF o la opción de EVENLIX. Adicionalmente podríamos configurar cada una de estas teclas, ya sea para que funcione como Speed Dial, grupos de capturas, marcados de TMF, entre otras funciones. En el caso de seguridad, estemos manejando lo que es el Fireware integrado, tanto dinámico como estático, el objeto 2.1x para obtener control de acceso a la red, y la interfaz gráfica la podríamos gestionar a través de HTTPS, que es para lo que sería el cifrado, ¿no? Y estaríamos manejando la opción de lista negra y lista blanca, siempre apostando a lo que es la seguridad en el caso de la voz. En el caso de video, básicamente el equipo está en la capacidad de realizar o soportar videoconferencias de tres vías, ¿no? Y como ven en la presentación, el dispositivo inferior, de la derecha, es un dispositivo que es de un tercer fabricante. Entonces, podremos conectar nuestros videoiporteros IP, siempre que estén desarrollados, vamos a ir, tenga su cliente así, que pueden registrarse como una extensión del Museo, y podría gestionarlo, idealmente, tener mis videoteléfonos, para manejar lo que es el control de acceso, ¿no? Como les mencionaba, en el caso de los 32, los GXB3240 y C5, estarían manejando puertos de salida HMI, lo que me permite conectar televisores, para manejar, en el caso de sesiones de videoconferencia entre sucursales, ¿no? Entonces, estas sesiones de videoconferencia, las podemos manejar internamente, o con extensiones remotas, donde podemos tener usuarios conectados a una sala, y que esos usuarios se estén proyectando sobre mis televisores, en mi salón de conferencia, y que podamos estar enlazados, y tener nuestra vibración en tiempo real. Nuevamente, la integración con videovigilancia, ¿no? Básicamente, lo que podemos hacer es, que nuestras cámaras IP, en el caso de las cámaras que estamos manejando, adicionales a ser, producto de videovigilancia, son un teléfono IP más, por lo cual, pueden hacer y recibir llamadas, de manera automática, y que estas llamadas, adicional a que yo esté visualizando, en tiempo real, mi video, esto llamada, y ese video del suceso, que se está visualizando, también puede ser gestionado, ya sea por mi software, en el caso de Gizu, o de nuestra nueva NVR, 3550, ¿no? Entonces, la cámara podría manejar el, el doble string de video, y mismo este UCM, estaría soportando, lo que es, el video en tiempo real. Los códigos de video soportados, en este caso, en el UCM, estaríamos manejando lo que es, H.263, H.263+, y H.264. En el caso de datos, eh, el equipo, eh, nos puede entregar, lo que es, el registro detallado de llamadas, eh, con opción de filtrados, eh, por troncal, fecha, hora, y bueno, básicamente, esto es enfocado a hospitales, eh, hoteles, ¿no? donde se necesita, eh, manejar una curación. Eh, básicamente, este CD, nos puede proveer, nos puede proveer, tiempo de llamada, origen, destino, y, eh, podríamos, anexar un software, eh, a través del API, del UCM, y que gestione, eh, la facturación, de la llamada, a través de, eh, cargando el CD, del UCM, que sea gestionado, un software de facturación. Eh, si intento con lo que era, eh, la grabación de más, entonces, podríamos soportar hasta, 500 mil minutos de grabaciones de llamadas, en la memoria integrada, eh, la duración de la grabación de llamada, puede extenderse por, medio de una memoria USB, eh, básicamente, estamos hablando de capacidad de 2 terabytes, eh, de memoria, ¿no? Entonces, estaremos hablando de un gran número, de memoria para, eh, realizar, eh, grabaciones, y mantener nuestros registros de llamadas, eh, y eventos. En este caso, los formatos soportados, eh, serían GPT y NTFS. Eh, adicionalmente, eh, como les mencionaba, ¿no? La UCM, adicional a ser un servidor, sí, un servidor de, eh, un servidor de registro, eh, y UCM también, eh, es un servidor, el DAC, ¿no? Eh, básicamente, el DAC, en este caso, eh, está enfocado a un directorio telefónico, eh, lo que significa que, puedo manejar directorios telefónicos desde mi UCM, y hacer que mis teléfonos IP, eh, se sincronicen, eh, con el directorio, que tengo alojado en mi UCM, y que me permita, como administrador del sistema, actualizar, borrar información, desde mi servidor, el DAC, y que cada uno de los abonados que se encuentren, eh, sobre mi servidor SIP, y sincronizados, se le, eh, automáticamente, se le actualiza la información. Eh, de igual forma, eh, siguiendo con el manejo de datos, ¿no? y, eh, y soporte, eh, gestión remota. Eh, el UCM también está en la capacidad de enviar fax, eh, es decir, recibir fax, ya sea por las líneas análogas convencionales, eh, puertos G1, o troncales VOIP, y es que estos fax sean enviados, eh, los correos electrónicos en formato PDF, así como, eh, las VOIP, o los correos de voz, que puedan dejar sobre cada uno de los usuarios, eh, que cada, estos correos, eh, puedan recibirlos, cada uno de los usuarios, en su correo, eh, en un archivo en formato WAV, para, eh, fácil portabilidad, y, eh, puede ser escuchado fácilmente, inclusive desde un smartphone. En el caso del fax, eh, como les mencioné, manejamos dos puertas FXS con soporte de T38, y podemos manejar hasta 20.000 archivos digitales de fax, ¿no? Eh, importante, eh, destacar, ¿no?, que las pruebas de rendimiento, eh, fueron realizadas por el equipo de Spiren, eh, para garantizar la estabilidad de este servicio. Entonces, estamos hablando de que la calidad y el soporte, eh, está sencillamente en cuenta de certificado. Eh, siguiendo con lo que es el soporte para fax, eh, adicionalmente, a, a tener la capacidad de recibir estos fax, y enviarlos por correo electrónico en formato PDF, la UCM también puede manejar un registro, eh, de todos los fax que vayan pasando por el UCM, lo que significa que si un usuario X recibe su correo con su archivo PDF en fax, y el usuario, por algún error, eh, llega a borrar su correo electrónico, el administrador del sistema puede tener una copia del fax, eh, que queda almacenado y alojado, eh, en el UCM. Eh, de igual forma, eh, apostando siempre, no, a la seguridad, en este caso, al manejo de datos, eh, estaríamos manejando lo que serían, eh, copias, eh, de seguridad. Eh, la recomendación, básicamente, sería que, al finalizar nuestras integraciones, eh, realicemos una copia de seguridad, eh, y, eh, resguardemos estos activos, eh, ya que, por alguna razón, nuestros clientes, eh, eh, tienen algún inconveniente, eh, es decir, se les quema el equipo, problemas de energía eléctrica, eh, entran a su oficina, les robamos la oficina, servidor, eh, sencillamente, que nosotros podríamos poner en funcionamiento, eh, su sistema de telecomunicaciones, o su sistema de telefonía, en el tiempo que nos tarde a nosotros llegar, desde nuestra oficina, a la oficina del cliente, y cargar mi archivo de copia de seguridad. Eh, estos cop, estos backup, eh, pueden ser guardados automáticamente, sobre mi memoria SD, mi memoria USB, o puedo decirle que periódicamente, un día de mes a una orden específica, me realice, un backup sobre un servidor remoto. Siguiendo, eh, con lo que era el manejo del CDR, eh, básicamente, eh, la UCM, eh, bueno, recuerdo, ¿no?, está desarrollado bajo Asterix. Eh, nosotros hemos abierto el acceso, eh, vía API, a, a lo que sería el Asterix, para, eh, que el CDR, que es, que se esté gestionando en la UCM, pueda ser gestionado, y descargado, eh, por, eh, software de tercero, para lo que es la facturación. Eh, a través del API, eh, podemos manejar tres archivos, eh, básicamente, es el formato, eh, de salida del archivo, que va a necesitar el software del tercero, para la facturación. Estos archivos pueden venir en formato ccd, eh, formato xml, y formato texto. Eh, en tanto, eh, con lo que es el soporte de movilidad, eh, como puede ver aquí, la presentación, eh, el software, eh, que se encuentra allí, eh, es un software, eh, de la gente de Counterback. Básicamente, es un software de bría. entonces, bueno, básicamente, cualquier software, si, abierto del mercado, eh, puede ser usado, eh, puede usarse como una extensión móvil o remota. Eh, y en el caso de que este software, esté manejando video, eh, también podríamos usarlo para lo que es la recepción, y, eh, capacidad de hacer, eh, videollamadas. Entonces, ya sea a través de software, desde mi smartphone, o software desde mi PC, o extensiones remotas, eh, ya sea de un teléfono IP, eh, para videollamadas, como la de GX 32, 75, o como lo serían los teléfonos TP, eh, 7X y 7D, podríamos manejar, eh, extensión remotas, eh, usuarios, que aunque no se encuentren físicamente, en el corporativo, eh, eh, pueden hacer y recibir, eh, de llamadas, de audio, eh, a través de mi UCM. Y bueno, eh, básicamente, las grabaciones de llamadas pueden ser deslegadas, y que deslegadas desde la interfaz gráfica, eh, del usuario, lo que me permite, eh, que no necesariamente necesito estar, frente a, a mi UCM, eh, conectado para, eh, descargar mis archivos, sencillamente puedo tener un acceso remoto, eh, a través de una elección pública, por ciertos puertos, que no, protocolos de seguridad, Y puedas gestionarla, ya sea, cargar acciones de llamadas, eh, realizar configuraciones, descargar copias de seguridad, entre otras. Así como la capacidad automática, del UCM, de enviar correos de voz, y, pax, a los, eh, a los correos electrónicos, los usuarios. Entonces, eh, enfocados en esto, no, en lo que es la movilidad, básicamente, eh, tenemos un esquema, donde tenemos una sede principal, eh, con sus usuarios, tanto extensiones, eh, como cámaras, y que estos usuarios, a través de una troncal SIP, eh, puedan conectarse, eh, a través de esa troncal, puedan conectarse sobre mi segunda sede, y, eh, hacerles llamadas a los usuarios del lado B. De la misma forma, como los usuarios del lado B, eh, a través de un plan de mercado, eh, puedan conectarse con, eh, los usuarios de la sede principal, y, entre ellos, tomar, ya sea las líneas PSTN, de cada uno de los lados, y las troncales SIP, que pueden estar manejando cada una de las sucursales, independientemente. Eh, bueno, ahora, vamos a ver, básicamente, cómo podríamos, eh, usar, configurar, eh, nuestro UCM 6510, como un gateway E1, ¿no? Básicamente, este sería el diagrama de red, eh, donde, eh, estaríamos manejando nuestro servidor SIP, eh, sobre mi corporativo, eh, con cada uno de mis abonados, de donde mis instrucciones que se encuentren, eh, ya previamente configuradas, tema que, etc. activo, ¿no? Entonces, tenemos nuestro cliente que, eh, eventualmente, necesita, adquirir, un nuevo canal digital, que sea un E1 o T1, y la solución, en el caso, en relación costo-beneficio, ¿no? de, un GED V1, en comparación con nuestro UCM, básicamente, es una solución muy alternativa y llamativa. Eh, básicamente, lo que debemos hacer, es que, eh, la E1 sea conectada a mi UCM, y crear una tromana, SIP, entre mi UCM, y mi servidor SIP, para que las llamadas, sean gestionadas, directamente, desde mi SIP server. es decir, mi UCM las recogería, y las enviaría al SIP server, y el SIP server sería el que se encargaría de hacer el roteo de llamadas. Y que, cuando los usuarios, de mi corporativo, marquen, sobre esa troncal, el SIP server me envíe la llamada de salida, y que mi UCM, sencillamente, la encamine, por el E1. Entonces, bueno, eh, esto nos puede, eh, acarrear, ¿no?, algunos beneficios, tales como la relación costo-beneficio, eh, estamos hablando, en comparación, ¿no?, eh, de que un riesgo convencional de E1 en el mercado, estaría prácticamente doblando el precio, eh, de mi E1, de mi UCM, y, de mi UCM, adicional, eh, podría también funcionar, eh, como, eh, un centro de grabación de llamadas, es decir, que podría hacer, que, todas las llamadas que pasen por esa troncal, eh, sean grabadas automáticamente, entonces, al final hacer un GDM1, también podría ser un centro de grabación de llamadas, eh, manejándolo, desde una interfaz gráfica totalmente amigable e intuitiva, ¿no?, con fácil configuración, ya sea la hora de realizar las reglas entrantes y salidas, clientes, eh, llamadas que, eh, ya vamos a ver a continuación, vamos a ver brevemente, eh, cómo sería la configuración. Y bueno, amplia interoperabilidad, eh, cualquier servidor, eh, que se encuentre en el mercado actualmente, eh, que esté abierto, ¿no?, eh, bajo el estándar SID, eh, va a poder funcionar con, nuestra UCM, eh, tanto en vez de, en el caso de que está ramazada, este tipo de funcionamiento. Entonces, eh, echar la configuración del UCM 65 días, como un GATWE1 o T1, eh, básicamente lo primero que debemos hacer, eh, es conectar, obviamente, ¿no?, nuestro cable de internet, eh, a la interfaz de red, y luego ingresar a mi UCM, y ir a PBX, eh, configuración de puertos, y, eh, configuración de, eh, puertos, eh, del hardware, y tal, ¿no? Entonces, básicamente, lo primero que debemos establecer, es el tipo de señalización que estarían manejando, ya sea uno o T1, eh, disculpen, el modo, eh, ya sea uno o T1, y sobre qué tipo de señalización, ¿no? En el caso de L1, ¿no? Como pueden ver, estaríamos, podríamos manejar lo que es PRI, CPE, PRI-NEP, eh, PRI-CEPE, señalización SS7, y, eh, MFC o R2. Entonces, al tener esta información, eh, ya configurada, eh, básicamente, eh, también encontraríamos, ¿no?, de manera gráfica y amigable, lo que serían las configuraciones avanzadas, ¿no? Tal es como la codificación, eh, la configuración del CRC, eh, el plan de marcado sobre PRI, entre otras funcionalidades, ¿no? Eh, importante, ¿no?, que a la hora de nosotros comprar nuestro canal digital, nuestro proveedor de servicios, eh, por lo general, nos va a entregar una hoja, donde nos va a decir el modo, el tipo de señalización, y cada uno de los aspectos, eh, para que los cuales, eh, deben configurarse, para que funcione óptimamente. Entonces, como ven, sencillamente, debemos establecer y cumplir, y apuntar esos valores, que nos están entregando los servicios, de acuerdo a lo que está estableciendo en la configuración del puerto digital. Luego, eh, que haya establecido la configuración del puerto digital, el siguiente paso, básicamente, es configurar, eh, la troncal digital en mi UCM, ¿no? Primero, está estableciendo las configuraciones del hardware del puerto, es decir, modo, y tipo de señalización, y el siguiente paso sería configurar la troncal, en el caso de que, eh, querramos dividir los canales del E1 o del T1, eh, podríamos manejar múltiples grupos, es decir, eh, podríamos manejar el E1, y compartirlo con los servidores, que hacía el caso. Luego que tengamos, eh, configurado nuestro troncal digital, eh, el siguiente paso, eh, básicamente, es ir a la interfaz, eh, a la parte de estado del sistema, y verificar que mi puerto digital, eh, se alumbre de color verde, ¿no? En este caso, el color rojo significa que no tengo nada conectado, y el color verde significará que, eh, tengo, eh, mi puerto configurado, conectado últimamente. Así como desde la página de estatus, eh, podríamos ver, eh, el estado, eh, de cada uno, eh, de mis canales, eh, de mi puerto digital, que sea E1, T1, eh, o J1, ¿no? Luego que haya verificado esta información, el siguiente paso es, eh, configurar la troncal SIP entre mi UCM-65 con el servidor de producción. Entonces, básicamente, esto sería una, eh, una troncal SIP convencional, ¿no? Entonces, como ven en el ejemplo, en este caso, en el nombre del proveedor, sería mi servidor SIP de producción, y la dirección IP de mi servidor SIP de producción. Entiéndase, ¿no? Que, eh, de igual forma, como estoy creando la, la, la troncal del lado del UCM-65 días, del lado, eh, del servidor que se esté ejecutando con el corporativo, debe crearse la troncal con reglas de entradas y salidas para, eh, mi UCM, o en el caso del UCM-65 días, que estaría actuando como red. Luego que hayamos hecho la configuración de la troncal del lado del UCM-65 días, el siguiente paso sería, eh, crear las reglas, eh, tanto de entrada como de salida, eh, entre mi UCM-65 días y el servidor SIP. Con la finalidad, ¿no? De que las llamadas que ingresen a mi UCM-65 días puedan ser redirigidas automáticamente a mi servidor SIP. En este caso, eh, estoy estableciendo, ¿no? Eh, la regla de salida desde el UCM al servidor. Y estoy estableciendo que cualquier número que comience del 0 al 9, sea enviado, eh, por la troncal, eh, de mi servidor SIP. En el caso, eh, de la regla de entrada del servidor SIP a la UCM, es decir, vengo a mi UCM y debo establecer que desde la troncal del servidor del corporativo voy a aceptar cualquier valor o cualquier número o cualquier llamada que ingrese, la voy a dejar entrar y la voy a, ah, el destino por default lo voy a establecer by VIP, ya que esta llamada que va a ingresar, eh, básicamente el esquema es, ¿no? Que el servidor SIP primario que envía una llamada a mi UCM eh, bajo esta regla, yo la acepto y le digo que vaya por DEI-D. Cuando mi UCM la recibe por DEI-D, va a necesitar verificar, eh, eh, que pueda marcar por troncal ya que ella va a gestionar, esto es una llamada interna, ¿no? Esto aplica para una regla llamada saliente, sí. ¿Cuál va a ser la regla llamada saliente que debemos aplicar? La regla llamada saliente por DEI-D. Entonces, verifico que la opción de marcado por troncal esté activado. Y el siguiente paso ahora sería configurar la entrada del E1 hacia mi UCM 65 y la salida de la llamada de mi UCM al E1. Entonces, eh, de igual forma, en el caso de la regla llamada que viene desde el E1, eh, sencillamente establezco que cualquier valor que venga por allí me lo deje pasar, me lo deje aplicar por DEI-D, para que cuando ingrese la llamada aplique la regla llamada saliente que acabo de configurar hacia mi servidor SIP. Y que me permita marcar por troncal ya que la llamada va a venir de mi E1, ingresa a mi UCM, mi UCM verifica la regla llamada saliente que está apuntada hacia el servidor de producción y si tiene la permisología para marcar por troncal, la llamada se redirige automáticamente, ¿no? que es lo que necesitamos. Y en el caso de la llamada que estamos recibiendo del servidor SIP a mi UCM, eh, con la regla de entrada que he configurado previamente en mi UCM, eh, ahora debo hacer que, eh, las llamadas que estoy recibiendo del servidor SIP, eh, sean redirigidas a la troncal E1. Entonces, para ello, establezco que cualquier número del 0 al 9, automáticamente sea enviado sobre la troncal digital que he configurado. Entonces, bueno, básicamente, ¿no? Eh, recapitulando, lo que necesitamos es, eh, conectar nuestra E1 a la UCM, establecer el modo de la señalización, eh, crear una troncal entre la UCM y el servidor SIP con regla de llamadas de tránsito y salientes y configurar la regla de entrada y salida del lado de la troncal del E1. Entonces, eh, una configuración más sencilla e intuitiva, ¿no? Ya como último tema, estaríamos viendo lo que es la capacidad de supervivencia y opciones de seguridad que se pueden manejar en nuestra UCM 6510. Básicamente, en el siguiente esquema, eh, podemos tener, eh, nuestra UCM, ¿no?, principal y nuestra UCM de file lower y que en el caso de que mi UCM principal caiga, eh, sencillamente, entre en funcionamiento, eh, mi segunda o mi UCM de backup. Eh, recapitulando, ¿no?, que es, en este caso, que estamos manejando lo que es el banco, eh, tanto las interfaces como D1 o PSTN, deben ir conectados los TAP, ¿no?, y los TAP deben estar apuntados tanto a la UCM principal como a mi UCM secundaria. Eh, hago acotación, ¿no? Eh, no necesitamos, eh, no necesitamos configurar ampas UCM, ¿no? Eh, a través del puerto de supervivencia, la configuración que vaya realizando, eh, en mi UCM eh, principal, automáticamente se sincroniza con mi UCM de supervivencia. Entre las opciones de seguridad, ¿no?, estaríamos manejando, eh, lo que es, en el nivel de la capa de red, eh, soporte para el LDP, soporte de los 202.1X, y soporte de control de acceso, eh, ya sea ese, aunque sería la access control, eh, list, y, eh, el hardware. En el caso de ese hardware, eh, defensa dinámica, defensa estática, eh, la opción de 5 to 1 integrada, eh, en el caso de configuración del sistema, eh, rutas, entradas, eh, salidas, completamente configurables con niveles de privilegio, contraseñas por extensiones, y contraseñas por troncales, eh, manejamos lo que es el registro, eh, del sistema, y copias de seguridad. Y en el caso de seguridad de aplicación, eh, estaríamos manejando lo que es el soporte para HTTPS, en el caso de la gestión, eh, de la interfaz gráfica, eh, soporte, eh, de transmisión de datos cifrados a través de, eh, AS-128, generación, eh, automática de, eh, de contraseñas de extensiones, eh, con, eh, contraseñas complejas, ¿no? Eh, siguiendo el esquema de, eh, caracteres alfanuméricos, eh, mayúsculas y especiales. Eh, soporte, eh, eh, DIGES a través de MD5, y en el caso de la señalización, eh, nuevamente repito, señalización pasada a través de, sobre TLS, y en el caso de la voz, eh, a través de SRTP. Eh, enfocado a la seguridad, ¿no? Eh, eh, lo que le puede proveer el CDR, eh, básicamente puede hacer filtros, búsquedas, eh, de origen y destino, fechas y horas, y ver, eh, de manera gráfica, eh, el comportamiento habitual tanto del usuario como de los locales, y llevar el control de la gestión, de la gestión de llamadas que está realizando, eh, en el ICM. Y bueno, eh, el caso de mantenimiento, eh, actualizaciones de firmware, como mencioné, totalmente gratuitas, son para copia de seguridad, eh, el ICM cuenta con una opción de limpiador, eh, para realizar el mantenimiento de la memoria, eh, eh, periódicamente, sin gestión de ningún tipo de administrador. Sí, estábamos manejando tres, eh, tipos de reinicio, ¿no? Es decir, de fábrica, del sistema, y opción para solamente borrar lo que serían datos usuarios, tales como los web, eh, packs virtuales, etcétera. Y, eh, en el caso de seguridad y gestión, el equipo está en la capacidad de enviarnos correos electrónicos cuando, eh, un evento que sea, eh, se presente en el UCM, eh, previamente configurado, eh, se realiza, ¿no? Eh, tal como hubo actualización del sistema, eh, cambios de contraseñas, eh, falla sobre una llamada SIP, o falla en el registro SIP. Eh, en el caso, eh, del firewall, estaríamos la defensa dinámica, estática, file to ban, lista negra y lista blanca, en el caso de baneo de direcciones IP. Eh, para el file to ban, eh, básicamente, esta sería la ventana de configuración, donde podemos establecer la duración del baneo, duración de reintentos máximos, y, eh, reintentos máximos, eh, antes de que adicionalmente, podemos manejar lo que son las listas blancas y listas negras, eh, en este caso, la lista blanca para establecer que, aunque un destino, eh, me venga con creencias incorrectas cierto número de veces, eh, no me lo baneé porque, eh, es un destino fiable y no quiero que sea baneado por UCM. Entonces, bueno, las recomendaciones de seguridad, básicamente, es usar, eh, en el caso de extensiones remotas, usar el TLS para la señalización, eh, usar, eh, el SRTP para lo que es el manejo del audio, y en el caso de, eh, enrocamiento de llamadas salientes, manejar lo que serían los fines, y los niveles de privilegios de cada uno de los usuarios. Ya, eh, para finalizar, voy a el capítulo uno, eh, lo pueden, como pudieron ver, es un equipo bastante robusto, bastante versátil, eh, como pueden ver, eh, como un servidor, eh, sí, básicamente, como funcionalidades, eh, de funcionalidades de llamadas más avanzadas, eh, tales como escuelas de llamadas, eh, grupos de voceo, soporte para videollamadas, eh, soporte completo de codec, tanto de audio como video, opción de transcoge, y podrá romper el mismo, eh, estamos hablando de un puerto de uno, dos puertos de especifico, dos puertos de especificencia, y capacidad de dos mil usuarios, y hasta doscientas llamadas concurrentes, es un equipo que está enfocado, no tanto a un pymes, sino está enfocado a una, eh, una empresa, una empresa, eh, un poco más corporativo, eh, con grupos residenciales, departamentos, departamentos, y franquicias. Y bueno, sin derechos de licencia, fácil instalación, todo el hardware está incluido, y todas las funcionalidades de valor agregado de un PBX, eh, se encuentran, eh, de manera gratuita, sin necesidad de pagar costos de licencia. Eh, ya para finalizar, eh, los invito, ¿no? Eh, a que entre en nuestro portal, eh, de partners, a través de, eh, www.granking.com, eh, barra partners, donde, eh, básicamente, eh, estamos manejando información sobre cada uno de los webinars que estamos realizando, eh, lanzamiento de productos, noticias, sobre lo que se viene, eh, acceso a lo que es, las librerías, eh, que estaríamos manejando, eh, para los partners recertificados, y acceso, eh, muy importante, ¿no? Acceso prioritario al soporte, eh, que proveemos de manera gratuita. Eh, aunque es de manera gratuita, eh, los partners que se encuentran ahí y certificados, eh, tiene cierto nivel de jerarquía y cierto nivel de, eh, prioridad a la hora de asistirlos. Y, eh, la recomendación es, de igual forma que nos sigan por nuestras redes sociales, eh, a través de Facebook y Twitter, a través de Granting Network Latinoamérica, y en Twitter, a través de Gran Latam, eh, donde de igual forma, eh, siempre estamos anunciando, eh, nuestros webinars, nuevos productos, y, eh, información, eh, tanto de entrenamientos sobre cada uno de los países, eh, y gestiones, ¿no? Entonces, es importante que nos sigan por aquí para que estén al día de todo lo que está pasando y todas las noticias buenas, eh, que se van a venir en el transcurso de este año, donde vamos a ver bastantes sorpresas, bastantes cosas buenas. Eh, entonces, bueno, primero que nada, eh, nuevamente, muchas gracias por su tiempo, y en este momento, eh, vamos a pasar a lo que es la sesión de preguntas y respuestas, eh, por lo que el chat va a ser habilitado, y voy a tratar de responder todas las dudas que hayan tenido al momento. Gracias. 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 Gracias.